Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Hasmin Makeup One Vamos a tener un día de hauls aquí en este canal Así que siéntate y vamos a comenzar este video Esta tienda me ha gustado muchísimo Ya creo que es el segundo video en el que le hablo de esta tienda Me ha gustado en cantidad, les voy a dejar todos los links aquí abajo en el video Así que vamos a ver que tal Voy a comenzar con este collar que me ha encantado muchísimo Miren que belleza Me encantó, el precio es increíble Y la calidad, o sea, no huelen esos a metal Como esas que tú sabes, como que se van a despintar Se van a poner marrón o qué sé yo, cosas así, nada que ver Porque huele muy bien, se siente bien No se ve así como que fake, como que de mentira, no sé Y por el precio, y está hermoso, me encanta, me encanta Yo sé que a ustedes también les va a encantar algo así Por eso me gusta este tipo de video de compras Porque así puedo yo misma, por eso yo los veo Yo misma puedo ver otras tiendas, puedo ver otros accesorios Como se ven, porque no es lo mismo a veces el vendedor pone una foto maravillosa Y uno como que, pero en esta clase de video uno puede ver y saber qué tal Y este de verdad me gusta, ya lo he utilizado bastantes veces Las piedras no se han caído y no se han despintado Así que, otra cosa que me pedí y que me tiene fascinada fue esto ¿Y qué hay aquí? Son brochas de maquillaje Para mí nunca están de más las brochas de maquillaje porque se gastan, se ensucian Y pues si siempre tenemos ahí unas que otras, pues genial Esta bolsita sí, me la llevé a Puerto Rico y fue súper útil tenerla ahí en el hotel Fue un palo, como decimos allá, o sea, un cure Y les voy a mostrar las brochas como vienen No he utilizado esta todavía Pero trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Es encantador, encantador Porque hay veces que este tipo de brocha es tan sintético, tan falso Pues que a veces hasta molesta y tan suave Que a veces molesta, como que no es exactamente lo que uno necesita Pero este cabellito es bien delgadito, bien delgadito Y me funcionó muy bien la de difuminar Me encantó Trae la de hacer, la que es boleadita de difuminar Que es para aplicar productos así como de ladito Me encantó, la que es biselada Me encantan un tipo boli, que tipo boli casi no vienen Y son bien útiles Y esta chiquitita, así chiquitita Me encantó para hacer el contour fascinante Esta no la he utilizado todavía Pero creo que me va a funcionar muy bien para aplicar bases Y este se puede utilizar así para aplicar el rubor también También para aplicar bases El tamañito está súper chulo O el polvo debajo de los ojos, bien flexible Me encantó Y lo mejor de todo que viene así en esta bolsita Que eso lo hizo súper nice Para llevar a todas partes Otra cosa que me ordené que me quede Deja ver qué tal Fueron estas brochas que se supone que son Reartenlick No las he utilizado todavía Mira Si las he abierto Pero la caja vino forrada con este plástico Y si la ves Parece totalmente Que fuera de verdad Entonces cuando la abrí Te das cuenta que el cartuchito También es igual Que se supone que este cartuchito Lo puedes poner así Lo puedes poner así Sabes paradito Que te ayuda a A trabajarlas bien Y las brochas me gustaron todas muchísimo Yo digo Reartenlick Y son excelentes brochas Las uso todo el tiempo Sus pelos Es buenísimo Y estas Me encantaron Me estuvo muy bueno Lo único que no me gustó fue esta Que es la biselada No me gustó porque es muy gruesa Para lo que yo generalmente La utilizaría que sería la ceja Me la encuentro muy gruesa O sea, muy anchota Pero aún así se le puede sacar muy buen uso Se puede utilizar para difuminar La parte de abajo Acá Para hacer un liner En la parte de arriba del ojo O sea, se le puede sacar Uso el material Increíble Me quedo como que Dios mío Pero esta gente sigue inventando Entonces este se supone Que es como para el labio Pero creo que es muy larguito Para el labio Yo lo utilizaría Para hacer liners en el ojo Está súper cómico Que es bien delgadito Entonces Tiene otras tres más Esta para difuminar Me encantó Ya la utilicé Esta no la he utilizado Pero luce así Esta yo creo que la utilizaría Para debajo de la ceja Y esta aplastadita Ya la encuentro varios Uso La puedo utilizar para debajo del ojo Para la parte de arriba Para el párpado Para el labio Y me encanta Que es como que bien delgadita Pasando a la ropa Me compré tres piezas Este fue un traje Que me desilusionó muchísimo Porque en la foto Estaba hermosa Y que pasa Que es demasiado transparente Pero no es nada Que no se pueda solucionar Yo creo que Uno puede usar Unos hot pants blancos O a veces Ese set completo Que es brasiel Y panticitos Completos Como si fuera una faja Pero no es faja Es para usarse Debajo de la ropa Esto queda hermoso En los brazos El corte Eso sí me gustó Eso sí Es corto Es cortito Y es bueno y malo Malo porque A quien no le gustan Los trajes cortos Pues no se los recomiendo Pero es bueno también Porque si sí te gusta Lo puedes usar así O lo puedes utilizar también Solamente como si fuera Una camisita Porque está súper lindo Lo de las mangas Les voy a poner obviamente Fotos Para que vean Cómo luce Una camisa que pedí Que me la he puesto En cantidad Porque me encanta Es esta Está fascinante Me encantó Me sorprendió muchísimo El material de la camisa Porque es muy bueno Yo pensaba Cuando lo ordené Que iba a ser una t-shirt Cualquiera Y que ellos le iban a plantar Algo ahí Y cuando vengo Esto es como cosido O sea Sobresale Bastante Y me gustó Porque como que Llama la atención No sé si en la cámara Lo puedan notar Eso sí me gustó No sé si a personas No les guste Que sobresalga Que no sea como Con una foto O stickers Pero a mí como que Eso me gustó Y el material de la t-shirt Me sorprendió muchísimo Es bien buena Me la he puesto ya en cantidad Porque de verdad Que me encantan Las que me siguen En Snapchat Yo creo que ya me las han visto Otra camisa Que me pedí Fue esta Y me gusta muchísimo Estos prints Están regresando Nuevamente Jamás pensé Que iba a utilizar Una camisa así Como tipo de mi abuela Pero de verdad Que me gusta muchísimo Le voy a poner fotos De como queda No sé si de este lado O de este lado Y es manga larga Pero un poco cogidita Aquí La puedes subir A tres cuartos Como sea La puedes usar por fuera Como también la puedes utilizar Por dentro Que es como más me gusta O como me gusta más No sé Se escucha mejor Y El cuello Es cerrado Pero de verdad Que me encantó La dinámica De la camisa La textura Es bien fresquecita Tras que es manga larga Es bien Una telita Bien suavecita Y buena a la vez Que no es como Una telita Suavecita y barata So Me gustó muchísimo Es que Quedé sorprendida Con la orden Que hice Porque Creo que Ese fue el único Desacuerdo Que tuve Con el traje Blanco Que no es lo que yo esperaba Es muy transparente Pero me encantó Todo así que Esta cartera La ordené Con muchísima ilusión Y me encanta No me decepcionó Para nada Mira como es por dentro Tiene una telita Suavecita Tiene su cadenita Que la cadenita Si El amarre Acá Se ve como De esos así Como que Baratito Pero Está fuerte Pero Esta Cuando uno usa Las carteras así No las llena mucho Pero yo creo Que yo la usaría Así Pero no sé Esta cartera Había de muchísimos colores Y el único que me gustó Fue este Que se ve así Como que el gol Por dentro Y brilla No sé si lo puedan ver Me encantó Me encantó La cartera Súper linda Otra camisa Que me pedí Fue esta Y me gusta muchísimo Estos Printeras Están regresando Nuevamente Jamás pensé Que iba a utilizar Una camisa Así como tipo De mi abuela Pero de verdad Que me gusta muchísimo Les voy a poner fotos De como queda No sé si De este lado De este lado Y es manga larga Pero un poco Cogidita aquí La puedes subir A tres cuartos Como sea La puedes usar Por fuera Como también La puedes utilizar Por dentro Que es como Más me gusta O como me gusta más No sé Se escucha mejor Y El cuello Es cerrado Pero de verdad Que me encantó La dinámica De la camisa La textura Es bien fresquecita Tras que es manga larga Es bien Una telita Bien suavecita Y buena a la vez Que no es como Una telita Suavecita y barata So Me gustó muchísimo Quedé sorprendida Con la orden Que hice Porque Creo que Ese fue el único Desacuerdo Que tuve Con el traje blanco Que no es lo que yo esperaba Es muy transparente Pero me encantó Todo así que Esta cartera La ordené Con muchísima ilusión Y me encanta No me decepcionó Para nada Mira como es por dentro Tiene una telita Suavecita Tiene su cadenita Que la cadenita Así El amarre Acá Se ve como De esos así Como que Baratitos Pero Está fuerte Pero Cuando uno usa Las carteras así Igual uno no las llena mucho Pero yo creo que Yo la usaría así Pero no sé Esta cartera Había de muchísimos colores Y el único Que me gustó Fue este Que se ve así Como que el gol Por dentro Y brilla Así que puedan ver Me encantó Me encantó La cartera Súper linda Y por último Me ordené Estas gafas Que no será Para los gustos De todas Pero a mí Me encantaron Siempre ando buscando Gafas diferentes Gracias a Dios Hoy se están utilizando Muchas loqueras Que a mí me llenan El alma Y me encantan Y este tipo de gafas Me encantó Les voy a dejar También el link Aquí abajo Ya las que me siguen En En Instagram Y en Snapchat Ya me la vieron Porque las utilicé En Creo que dos eventos Fui con ellas Y todo el mundo Me preguntaba Que dónde son Así que el link Va a estar abajo Están súper Lindas Y lo mejor Obviamente Son los precios Hasta aquí llegó Este video de compras Pero les voy a decir Que tengo puesto Porque siempre me están Preguntando a mí Siempre se me olvida Y también voy a dar Algunos saluditos Así que no te muevas No te muevas En los labios Tengo Aunque no lo creen Tres labiales Y un liner Para lograr Como que Este resultado Que me hacen Los labios Como que Bien grandotes El liner Que tengo Es de Milani Es el 07 07 El labial Que tengo Este se llama Matte Algo así Es bien clarito Bien clarito Y el que tengo En el centro Fue el último Que apliqué El otro Que tengo Se llama Stom Bien famoso De MAC Es como un marrón Y viene Liner también Que no lo encontré Fui a la tienda Y no lo encontré Y el otro Se llama Velvet Teddy Que es así Velvet Teddy Es el que tengo En todo el labio Y el Stom Es el que tengo En el borde En combinación Con el liner Así que Espero que les haya gustado El rubor Que tengo Uno que me tiene Encantada Es este De Too Faced Y este se llama Your Love Is King No se se llama Súper linda De la nueva colección De Too Faced Que me tiene Súper encantada Así en formita De corazón Están súper lindas Ahora no te muevas Que voy para los Saludos Le quiero mandar saludos A tres chicas En particular Que tuve una conexión Bien bonita Esta semana En Twitter Con ellas Y una de ellas Es Anastasia Ríos Mi amor Que gracias Por tanto cariño Gracias por apoyarme Y te mando Un besote Grandos Eres divina La otra chica Es Karina Cedillo Te amo Mi amor Eres una dulzura Siempre andas por ahí Dejándome ese cariño Y es riquísimo sentir Ese cariño De gente así como tú Eres divina Otra chica Que le voy a mandar Un saludito Ella tiene un Nick En Twitter Que no sé si Así quieres que te salude Mi amor Pero no encontré Tu nombre Completo Así que dice Bambi sin tambor Mi amor Te amo Un montón Eres una dulzura Y todos ustedes Mis chicas Que siempre me están mirando Que me apoyan Ustedes no saben Las fuerzas que ustedes me dan Para yo volver a hacer otro video Grabarles otro video Yo las amo A todas Las quiero un montón Y gracias Por inspirarme Tanto A seguir haciendo Más videos A seguir aquí Apoyándome Amándome Con mis defectos Con mis errores Con todo Gracias Las amo Bye bye Llegamos a Puerto Rico Estamos super emocionados Aquí estamos Tratando de llenar Una cama inflable Con un blower Chau Chau Chau